Estos sujetos supuestamente serían quienes bajo intimidación con armas blancas despojaron a dos jóvenes de sus pertenencias, aprovecharon que el vehículo se detuvo en un semáforo y actuaron. El robo se registró en el sector de la Argelia, al sur de Quito. Y al día siguiente se comunicaron con los perjudicados para negociar la entrega de los artículos a cambio de plata. Es un grupo delictivo que venía operando en el sur de la ciudad, especialmente en el sector del Recreo y la Argelia. El monto acordado para devolver los dos celulares de alta tecnología fue de 500 dólares. Los amigos fueron citados en el parqueadero de un centro comercial ubicado en el sur de Quito. Las imágenes muestran cuando están a la espera de los sospechosos, quienes llegan y saludan con las víctimas de robo de la manera más tranquila. Contactan nuevamente a sus víctimas y les dan la disposición de que avancen hasta un centro comercial. Pero los perjudicados buscaron darles una lección y denunciaron la presunta extorsión a la policía. Agentes de la VAG planificaron todo un operativo sorpresa. Mientras negociaban con los supuestos delincuentes, los policías no les perdían de vista. Que iba a concluir con el secuestro temporal de las víctimas con el ánimo de apoderarse de los bienes que portaban. Pero los sospechosos supuestamente llegaron con otras intenciones, no solo que querían el dinero, sino que también tenían en mente un secuestro extorsivo. Es decir, buscaban más dinero fácil. Les obligaron a subir al vehículo en el que se movilizaban, bajo el pretexto de devolverlos los celulares. Una vez que observan la negociación que iban a hacer respecto a la devolución de los bienes, son sometidos nuevamente a la fuerza. Pero cuando emprendían la marcha, aparecieron de la nada varios agentes de la brigada anticriminal, quienes en una acción rápida bloquearon el automóvil. Y los sospechosos no tuvieron tiempo a reaccionar al piso. Y con las manos en la nuca, mientras las cosas iban apareciendo, delatando la supuesta actividad a la que se dedicaban. A los dos hombres y una mujer se les cayó el negocio, salieron por plata y terminaron esposados. En Quito informó Iván Casamín.